Una emergencia se está viviendo en el Instituto Inbridge Fishman, el traslado de varios estudiantes que presentan quemaduras al Hospital Roosevelt. Ya nuestro compañero Alberto Cardona se ha movilizado a este lugar y nos tiene más detalles de lo que está ocurriendo esta emergencia en este centro educativo. Alberto, buenas tardes de nuevo. ¿Qué es lo que está ocurriendo a raíz de esta emergencia? Adelante. William, de nuevo, muy buenas tardes. Han ingresado por lo menos cinco unidades de bomberos municipales acá a la emergencia del Hospital Roosevelt. Se nos está comentando por parte de los socorristas que han ingresado 37 alumnos presentando algunas quemaduras. No se sabe la información clara por parte de alguna autoridad del Instituto Fishman que pudo haber sucedido. Lo único que se ha comentado es que ellos se encontraban realizando un trabajo, un trabajo de estudio. Aparentemente era una prueba química la que estaban realizando y esto explotó. Han ingresado 37 alumnos acá al Hospital Roosevelt, específicamente a la emergencia. Se nos estaba comentando que dos unidades más de bomberos municipales estarían trasladando ya en estos precisos momentos a alumnos que también presentan algunas quemaduras. Los socorristas se encuentran en el interior del centro hospitalario recabando algún tipo de información sobre las declaraciones que pudieran dar a los medios de prensa, brindando algunos detalles. ¿Qué tipo de quemaduras son las que presentan los alumnos? Lo que sí se nos ha comentado y confirmado es que a las 2 de la tarde el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, el doctor Carlos Soto Menegazo, estaría brindando una conferencia de prensa donde estaría ampliando más detalles sobre esta emergencia que se está atendiendo en estos precisos momentos acá en la emergencia del Hospital Roosevelt. Todos los bomberos y también los doctores de dicho centro hospitalario ya se encuentran atendiendo a los alumnos. En estos precisos momentos vamos a tener, William, si nos permiten, alguna declaración del vocero José Martínez de Bomberos Municipales, quien nos va a ampliar información. José, buenas tardes. ¿Ya tienen algunos nombres de los alumnos que han ingresado y qué son las causas de las quemaduras? Bien, efectivamente, luego de que se recibiera el llamado al 123 reportando varios jóvenes con quemaduras en diferentes partes del cuerpo, se envían varias unidades hasta este punto. La dirección exacta es 7ª avenida 5180, el instituto conocido como Fishman. Ya los habían trasladado hacia un centro asistencial pequeño que está en cercanías, pero de ahí se trasladaron hacia el Hospital Roosevelt. Hasta el momento vamos contabilizando a 35 personas, entre ellas hay 15 mujeres y están comprendidos entre los 15 años hasta los 19 años de edad. Todos presentan quemaduras de primer y segundo grado en diferentes partes del cuerpo. Están manipulando químicos en ese momento cuando se produjo una especie de explosión que les provocó estas afecciones. José, ¿se estarían trasladando más alumnos? ¿Se le espera más unidades de bomberos municipales? Ok, en este momento todavía se encuentran algunos elementos de bomberos municipales. Ya se hizo un triage en el lugar para clasificar a algunas personas si requieren su traslado. Y es información preliminar, pero escuché a través del radio que se está estabilizando a cuatro personas más. No han informado si se van a trasladar hacia algún centro asistencial, pero estamos en espera de ello. ¿Ustedes pudieron obtener algún tipo de información por parte de los alumnos? ¿Qué les comentaron ellos? Efectivamente, que estaban haciendo algún tipo de competencia en el lugar y al manipular algunos químicos, entre los que podemos mencionar cal, resina y fibra de vidrio, pues se produjo esta especie de explosión y fue la que le provocó estas quemaduras a los jóvenes. ¿Han ingresado algún tipo de emergencia, área roja? No, hasta el momento no están en estado de gravedad, pero sí requieren atención médica de algunos de ellos, ya que presentan gran porcentaje de su cuerpo con quemadura de primer y segundo grado. Y aunque estas quemaduras no representen tanto peligro, ya si el porcentaje es bastante en el cuerpo, ya es de otro grado de riesgo. Gracias, muy amable por su información, declaraciones del portavoz de bomberos municipales que se ha hecho presente acá a la emergencia del Hospital Roosevelt, donde ya se confirman 35 los alumnos que han ingresado presentando algunas quemaduras de primero y segundo grado. Ya ustedes lo han escuchado en voz de las autoridades bomberiles, que los alumnos del Instituto Fishman se encontraban realizando algún tipo de laboratorio, alguna prueba de estudio y esto provocó una explosión. A las 2 de la tarde, como repito, se confirma por parte de las autoridades del Hospital Roosevelt que el doctor, el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, el doctor Carlos Soto Menegazo, pues estaría brindando una conferencia de prensa a los medios de comunicación que ya nos encontramos ubicados acá en la emergencia del Hospital Roosevelt. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!